Nuestro primer invitado, el doctor Luis Alonso Gallardo Delgado, él nos visita desde el CICESE, él es egresado de la carrera de ingeniero geofísico del Instituto Politécnico Nacional, cursó sus estudios de maestría en geofísica aplicada en el CICESE y en dos mil cinco obtuvo el grado de doctor por la Universidad de Lancaster. En dos mil cinco se incorpora al CICESE como investigador en el departamento de geofísica aplicada y posteriormente de dos mil nueve a dos mil doce estuvo como investigador en la Universidad de Western Australia. En dos mil doce se reincorpora nuevamente al CICESE y desarrolla esencialmente la línea de investigación de inversión conjunta de datos geofísicos. El día de hoy nos presenta la charla de inversión conjunta de múltiples datos geofísicos para la caracterización del subsuelo. Le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias. Gracias, gracias, Claudia. Bueno, este, sí, yo soy un investigador de la área de geofísica aplicada. Trabajo en el tema de teoría de inversión y pues sí, como Claudia les comentó, yo me dedico en especial al tópico de la inversión conjunta de datos geofísicos. Y, bueno, la plática la voy a resumir yo en tres áreas, en tres secciones. La primera es, les voy a hablar un poquito de la teoría de inversión conjunta que yo he seguido. Después les voy a mostrar cómo es que yo interpreto los resultados que obtengo de la inversión conjunta. Y finalmente les mostraré algunos ejemplos con resultados de campo. Y, bueno, para empezar el concepto de la inversión conjunta, lo que les puedo decir es que, al igual que este bichito que existe por allá en Australia, la tierra es un ambiente complejo y lo podemos describir desde muchas perspectivas. Nosotros, como geofísicos, estamos interesados en las características o en las propiedades físicas de las rocas en el subsuelo. Así, la misma región del subsuelo la podemos describir a través de qué también conduce la corriente eléctrica, la podemos describir a través de sus densidades, su magnetización. La importancia de hacerlo a través de propiedades físicas es que estas propiedades físicas producen o afectan campos físicos que nosotros podemos medir a la distancia, que constituyen lo que nosotros conocemos como datos geofísicos. La tierra también se puede describir a través de otras características que muchas de las veces son las que, a final de cuentas, nos interesan desde un punto de vista económico, desde un punto de vista científico. A veces nos interesa saber cuál es la porosidad que tenemos en las rocas, la capacidad de almacenar entonces fluidos, nos interesa saber qué tipo de fluidos tenemos en los espacios porosos y también nos interesa saber el tipo de mineralogía de las componentes sólidas de las rocas. Afortunadamente, esas características que muchas veces son de interés económico también afectan las propiedades físicas de los materiales y por ende, existen una relación entre las propiedades físicas y esas características de interés. En la técnica de interpretación convencional de datos geofísicos, el procedimiento es relativamente simple. Nosotros partimos de datos geofísicos y esos datos geofísicos los traducimos en mapas de las distribuciones de las propiedades en el subsuelo. Usamos datos, por ejemplo, de resistividad por corriente directa, los cuales los utilizamos para inserir la distribución de la conductividad eléctrica en el subsuelo. Podemos producir imágenes como las que están aquí, que es una representación. Este tipo de imágenes las voy a usar durante toda la plática. Realmente es como si fueran cortes y estamos viendo una sección distancia contra profundidad. En este caso, los colores representarían variaciones en la resistividad eléctrica. Y bueno, cada tipo de datos geofísicos nos puede dar, o la idea es que nos describa la distribución de cada una de las características físicas asociadas. Después de ahí, bueno, con un poco de conocimiento de física de roca, podemos traducir esas propiedades físicas en aquellas características que nos interesan del subsuelo. Si sabemos la conductividad eléctrica, si sabemos la densidad, podemos inferir qué tan puro es el material y qué está contenido dentro del espacio poroso. Desafortunadamente, los datos que nosotros tenemos en geofísica tienen una resolución limitada, y lo más común es terminar con una distribución detallada de las propiedades físicas en el subsuelo. Obtenemos imágenes que son de algunas bases de lo que tenemos en el subsuelo. La filosofía de la inversión conjunta es, bueno, no esperar a que nosotros tengamos mapas de las propiedades físicas para poder inferir las características que nos interesan, para de alguna manera asistir en la deducción de la distribución de las propiedades físicas. Es decir, tenemos esas leyes de física de rocas que nos pueden servir para determinar la distribución de las propiedades físicas. Y con todo esto, la intención es de que obtengamos mejores modelos del subsuelo que nos permitan hacer mejores inferencias. Hay varias características del subsuelo que podemos usar para hacer la inversión conjunta. Yo en lo particular trabajo con características estructurales. Entonces, la inversión conjunta estructural se puede definir como la estimación simultánea, objetiva, quiere decir que sea a través de un sistema automatizado, de modelos compatibles del subsuelo. A partir de datos geofísicos diversos. El caso más simple de una inversión conjunta estructural es, bueno, si nosotros estamos explorando un área en una cuenca sedimentaria, podemos predefinir de que vamos a encontrar un basamento, un relleno sedimentario y a lo mejor una capa de agua arriba. Y entonces podemos usar varios tipos de datos para definir, bueno, cuáles serían las propiedades físicas de cada una de esas capas y aparte definir la topografía que puede tener esas capas. Es un ejemplo de inversión estructural. Desafortunadamente este tipo de ejemplos funcionan exclusivamente en áreas donde el modelo que ustedes prescriben se ajusta bien a lo que esperan encontrar. En este caso funcionaría muy bien para una cuenca sedimentaria. Lo llevamos a un sitio donde tengamos intrusivos, seguramente no va a funcionar igual. La intención es ahora buscar una aproximación que sea menos rígida. Para buscar esta aproximación menos rígida, podemos partir pues de la ventaja de que con un tipo de ápice físico nosotros podemos producir, por ejemplo, un modelo de la distribución de las propiedades físicas. Por ejemplo, a partir de la receptividad podemos hacer un mapa de la receptividad en el subsuelo. A partir de los tiempos de viaje de las ondas sísmicas podemos hacer un mapa de velocidad. Podemos tomar estas dos imágenes y tratar de conjuntarlas y decir, bueno, a ver qué podemos inferir con estos dos tipos de información. Sin embargo, pues nos valemos de que existen diferentes distribuciones de propiedades físicas que pueden de igual manera justificar los mismos datos que ustedes observan. Si nosotros tuviéramos la oportunidad de observar todos esos modelos posibles del subsuelo, seguramente nos sería más fácil decir que los dos modelos que están señalados ahí seguramente se parecen más entre sí y pueden tener una mejor oportunidad de describir lo que existe en el subsuelo que los otros modelos. Esto desde un punto de vista visual es bastante sencillo de entender. El problema es cómo traducir esto en un programa de inversión en el cual la computadora tiene que decidir cuál imagen es la que es mejor para para escoger como resultado de la inversión. Entonces, en el inicio de toda esta investigación, las preguntas pues eran en ese ámbito. Primero, bueno, ¿cómo podemos nosotros encontrar una manera de cuantificar qué tanto se parecen dos imágenes para decir que representan la misma estructura del subsuelo? La otra es, ¿cómo podemos utilizar esas dos imágenes que de alguna manera se parecieron para sacar deducciones que esperemos sean mejores? Otras preguntas son mucho más profundas y dirían, bueno, si dos imágenes se parecen y yo puedo tomar otro dato geofísico, ¿también la imagen que obtenga con ese dato geofísico se debe de parecer? Es decir, ¿puedo aplicarla a cualquier tipo de datos geofísicos? Y finalmente, la otra es la que nos trajo para acá, que si podemos encontrar una manera en la cual una aproximación de inversión de similitud estructural se pueda aplicar a cualquier tipo de ambiente en general, es decir, cuentes sedimentarias, zonas con intrusivos complejos, cratones arqueanos. Para responder a la primera pregunta, pues yo empecé con un análisis así muy simple de lo que yo veía en las imágenes que normalmente trabajamos en geofísica. Llegué, me senté en mi escritorio, hice unos dibujos ahí y dije, bueno, si esta fuera mi imagen de resistividad, por ejemplo la de la izquierda y la de la derecha fuera mi imagen de velocidades sísmicas, ¿cómo sé yo que estas imágenes se parecen o no se parecen? En aquel entonces la deducción fue relativamente fácil y pues lo que yo llegué a la conclusión es de que, bueno, en algunas partes estas imágenes se parecen, especialmente en las áreas donde los cambios en las propiedades físicas son coincidentes en cuanto a su dirección. Las áreas que están encerradas en círculo, podemos decir que representan dos zonas donde tenemos dos estratos, uno arriba del otro, como si fuera un depósito sedimentario horizontal. De igual manera se pueden ver áreas que no se parecen, bajo ese mismo concepto, como es la otra flecha que no está encerrada en círculo. Ahí diríamos que la imagen en rojo está viendo una capa horizontal mientras que la imagen en azul está viendo una capa vertical. Por lo tanto tenemos un problema. Después de haber observado esta característica, empecé a jugar con varias fórmulas matemáticas simples, para ver cuál era la que mejor me representaba esa característica de similitud en cuanto a la orientación de los cambios en las propiedades físicas. Y esta fue la fórmula que propuse, que le llamé función de cross gradient, y es tan sencilla como es una multiplicación de dos vectores. En este caso, es el producto cruz del gradiente de las propiedades físicas de ambos modelos. Esa multiplicación va a dar un valor, si los dos gradientes son paralelos, va a dar un valor de cero, y si los dos gradientes apuntan en diferentes direcciones, me va a dar un valor diferente de cero. Y va a ser mucho más grande ese valor entre más grandes sean esos gradientes. Con eso, yo puedo calcular un valor de similitud estructural para cada zona del subsuelo en cada par de imágenes geofísicas. En este caso, representado en esta imagen que tenemos a la derecha. Las zonas de color blanco son aquellas que me están dando valores de esta función iguales a cero, y las zonas azules y rojas me están dando valores tanto positivos y negativos. Entre más rojo, más azul, es un valor más grande. Lo que me indica esta imagen es que en algunas partes se parecen y en otras no, que es justamente lo que nosotros queríamos medir. La intención, en un esquema de inversión conjunta, es tratar de buscar imágenes que se parezcan en toda la región del subsuelo. En este caso, si yo hiciera el cálculo de esta función en todo el dominio del modelo, lo que yo esperaría es que me diera un mapa lleno de valores igual a cero. Con esta idea en la mente, ya se puede proponer una función objetivo. La función objetivo es el primer paso para diseñar tu algoritmo de inversión. Es decir, primero te tienes que preguntar qué características son las que yo quiero que los modelos que voy a encontrar en el subsuelo tengan. Si no tengo idea de qué es lo que quiero en mis modelos, la computadora va a tener menos idea que tú. Entonces, lo primero que pongo es mi función objetivo y la filosofía que yo sigo es tratar de que las cosas sean lo más simples posibles. En este caso, lo más simple significa, primero, pues que yo pueda estimar varios tipos de datos, varios parámetros geofísicos a la vez, M1, M2, Mn, a partir de varios datos geofísicos, de 1, de 2, a de N. La intención es que cada modelo justifique sus datos lo más posible y en este caso lo hago a través de un criterio de mínimos cuadrados. Entonces, cada modelo debe reposir sus datos en el sentido de los mínimos cuadrados. Segundo requisito importante aquí y el motivo de la inversión conjunta es buscar que esos modelos se parezcan estructuralmente. En mi caso, me he ido a través de esta función de cross gradients y el objetivo es que si yo comparo cada par de imágenes del subsuelo, la idea es que me dé mapas de cross gradients igual a cero en toda la región. Idealmente, esos serían los únicos dos requisitos que yo le pediría. La realidad es de que, a pesar de que tengamos este tipo de restricciones, aún es posible encontrar modelos diversos, es decir, pares de modelos que se parezcan entre sí y que a la vez reproduzcan sus datos. En esos casos, pues yo recurro a condiciones de simplicidad, que pueden ser tales como buscar el modelo que sea lo más suave posible. Entre menos heterogeneidad es mejor. Y segundo, bueno, si tengo alguna idea de cuántos, cuál es el valor de alguna propiedad física en algún sitio en específico, por ejemplo, en un pozo, o simplemente no me importa qué valor obtenga, digamos, en las orillas de los modelos donde mis datos geofísicos ya prácticamente son insensibles, pues le puedo decir que se parezca a un modelo preliminar, que yo pongo aquí como M0. Bueno, de las cosas que vemos en esta función objetivo es que si todas las funciones que están metidas ahí fueran lineales, se podría resolver en un solo paso. Se puede proponer una función en la cual hacer una multiplicación y directamente obtienes tu modelo final. En este caso hay dos funciones que son no lineales. Una de ellas es la respuesta de tus datos geofísicos y la otra es la función misma de similitud estructural, la función de cross-league. Entonces, como son funciones no lineales, lo que yo hago es implementar un esquema iterativo. Es decir, parto de un juego de modelos y esos modelos se van a ir cambiando poco a poco hasta que cumplan lo que yo les propuse en la función objetivo. La solución de cada uno de esos pasos iterativos se simplifica o se resume en esta ecuación que está aquí. Los elementos más importantes de esta ecuación es la K, por supuesto, se refiere al modelo nuevo o el modelo anterior o juego de modelos anteriores. La MK es los modelos obtenidos de inversión conjunta, es decir, aquellos que esperamos que reproduzcan los datos y que se parezcan. MLS sería el modelo que ustedes obtendrían de mínimos cuadrados para cada tipo de datos en particular, es decir, lo que ustedes obtendrían si hicieran inversión separada. Esos modelos de inversión separada se tienen que rectificar para que se parezcan entre sí. Y ahí es donde entra en juego la función de cross-grid. Todo lo que está en el círculo de rojo es qué tanto se debe cambiar cada modelo basado en la similitud estructural medida por el círculo pequeño en verde. Y dentro de todo eso, el elemento que está implícito en la selección de qué modelo es el que debe de regir la similitud estructural o de dirigir la estructura en todos los demás modelos está por la matriz de covarianza de los modelos obtenidos por inversión separada. Todo esto sale de manera natural al resolver la función objetivo. O sea, no es nada que yo inventé y dije, ah, voy a ponerle aquí un switch en este punto. Los switches que yo puse están directamente en la función objetivo. Este simplemente es un esquema de solución de esta función. Bueno, una vez que tenemos esta función general para la inversión conjunta, lo que resta es ir proponiendo los diferentes valores de cada una de esas matrices que están involucradas ahí. En este caso, la B es la matriz de Jacobiano de la función de cross-gradient. La A es la matriz de Jacobiano de los datos geofísicos, de cada tipo de ellos. Y esa matriz de Jacobiano y la respuesta de cada tipo de datos geofísicos nos lleva directamente a problemas individuales de modelado directo y de cálculo de Jacobiano para cada tipo de datos en particular. Y ahí es donde viene un poco el trabajo del modelado numérico en geofísica. Y bueno, es un trabajo que ha llevado varios años y pues la colaboración de varios colegas, ¿no? A la fecha, bueno, se puede hacer inversión conjunta de datos como los que están aquí enunciados. Y se han implementado diferentes técnicas de modelado, dependiendo de cuál sea la que tengamos accesible en ese instante y cuál sea la que consideremos mejor. Por ejemplo, utilizamos ecuaciones integrales para modelar datos de resistividad y electromagnéticos en el bajo número de inducción. Utilizamos esquemas de diferencias finitas para modelar datos de MT. Diferencias finitas progresivas, la técnica de Vidale para implementar el modelado de tiempo de arriba de ondas refractadas y ondas reflejadas. Y, por supuesto, respuestas analíticas de prismas rectos para el modelado gradimétrico y modelado magnético. Bueno, con este tipo de datos geofísicos ya podemos empezar a hacer ejemplos de inversión conjunta. El primer ejemplo que se resolvió es este. Y, bueno, a partir de aquí se disparó para la implementación en diferentes técnicas geofísicas y en diferentes escenarios. Este escenario es bastante simple y realmente es un perfil de estudios superficiales. Es un perfil de 200 metros y es prácticamente un área en un campo de golf allá en Inglaterra. Y en el sur, por aquí, estaban explotando una cantera y ahí es donde aflora un embasamento granodiorítico en el área. En este perfil se tomaron datos de sísmica de refracción, golpeando con el marro y viendo geófonos cada 100 metros. En ese mismo sitio se hicieron sondeos eléctricos verticales con aperturas hasta 80 metros, es decir, estudios superficiales. Y la intención fue utilizar esos dos tipos de datos y ver cómo funcionaba esta técnica. Esta es la ilustración de cómo trabaja el algoritmo de inversión. Lo que tenemos en la columna de la izquierda son modelos de resistividad, la columna de la derecha son modelos de velocidad sísmica. Los diferentes renglones corresponden a los diferentes pasos iterativos. Empezamos con modelos completamente homogéneos y el primer paso iterativo lo que vemos es de que empiezan a aparecer las primeras estructuras en los modelos. El ajuste de los datos, si se los tengo aquí, es 24 o 27 veces más grandes de lo esperado, o sea, no es muy buena. Sin embargo, los modelos se parecen. La intención del algoritmo es que conforme pasen las iteraciones, los modelos vayan ajustando cada vez más los datos. Pero el secreto para ajustar el criterio de gradientes cruzados es que en cada paso que yo vaya dando, las imágenes se sigan pareciendo entre sí. Entonces, conforme se van incorporando heterogeneidades, se van ajustando tiempo todas las itergenidades que se van incorporando, van siendo compatibles entre sí. Hasta que lleguemos al modelo que está en la parte inferior, resistividad y velocidad sísmica. A primera vista los modelos se parecen. Un análisis detallado de esos resultados lo tenemos aquí en esta imagen. Nuevamente columna de la izquierda, inversión separada, columna de la derecha, inversión conjunta. Cosas que vemos en estos modelos es que los modelos de la derecha tienen heterogeneidades mucho más parecidas en términos de la cantidad de heterogeneidades metidas ahí. Es decir, este tiene detalles muy finos que el modelo de resistividad no pudo resolver. Ambas imágenes, lo sorprendente de esto, ajustan los datos al mismo nivel. Es decir, no porque esta tiene más heterogeneidades, lo ajustan más que el otro modelo sísmico de la inversión conjunta. Los dos lo ajustan al mismo orden de precisión. Entonces, se parecen en cuanto a la estructura y eso lo podemos cuantificar a través de la función de cross-grading, que son los mapas que están en la parte de abajo. Este es qué tanto se parecían y este es qué tanto se parecen después de la inversión conjunta. Hasta aquí diríamos, bueno, esto funcionó muy bien, pongamos campanas al vuelo, pero bueno, esto realmente es sólo el principio de la historia, porque ahora vamos a ver qué es lo que podemos definir o podemos obtener a partir de estos resultados. Todos esos modelos, o ese modelo que se presentó ahorita es exclusivamente observando la estructura del subsuelo. No observamos los valores de las propiedades físicas más que con los datos geofísicos. Sin embargo, para cada zona del subsuelo, cada bloquecito que utilizamos en la inversión, en este ejemplo hay dos propiedades físicas, resistividad y velocidad sísmica. Si tomáramos los modelos de inversión separada y extrajéramos para cada celda los valores de resistividad y velocidad, los pusiéramos en este diagrama de nube de puntos, veríamos toda esta serie de puntitos que están aquí, que de alguna manera ya nos está diciendo algo del subsuelo. La velocidad sísmica se incrementa conforme se incrementa la resistividad en el tren o la tendencia que tiene la letra B, que suponemos cuando estamos llegando al basamento rocoso, se están perdiendo el espacio poroso y bueno, podemos empezar a hacer interpretaciones de ahí. Lo interesante de esto es, si yo agarro los modelos de la inversión conjunta, las nubes de puntos que obtengo al extraer los valores de resistividad y velocidad sísmica son mucho menos dispersas que los que tenemos de inversión separada. Al ser menos dispersas podemos observar tendencias en particular y lo interesante de esto es que cada una de esas tendencias o cada una de esas zonas las podemos asociar de vuelta al subsuelo. Así esta tendencia número 6 corresponde a las zonas de los bloques más profundos y bueno yo lo puedo pintar ahí haciendo un poco de atrevimiento y empezar a dar las interpretaciones geológicas. Por supuesto yo no soy un geólogo y cada vez que hago este tipo de cosas pues me tiemblan las rodillas. Entonces prefiero evitar este tipo de cosas y trato de exprimir lo más posible los datos geofísicos. Entonces en este caso diría ok, podemos hacer este tipo de inferencias y empezar a hacer deducciones geológicas. Pero bueno, vamos a ver qué más podemos hacer y hasta dónde podemos llevar la geofísica. Y entonces entramos al segundo punto que es el concepto de imágenes geospectrales. Y aquí es básicamente un análisis de los resultados de la inversión conjunta y la intención es pues tratar de extender la posibilidad de integración de los datos hasta un punto en el cual colegas, no necesariamente geofísicos, pueden empezar a hacer deducciones a partir de los modelos. Para eso voy a utilizar un ejemplo sintético porque también necesito probar que también funcionan las cosas. Y bueno, este es un ejemplo de los más sencillos que me pude encontrar. Tenemos un medio homogéneo y ahí le puse dos heterogeneidades. Una zona que defino como que es un hueco en el subsuelo y un pedazo de roca ahí abajo. Puedo caminar en esa área y decir, bueno, si yo caminara con mi gravímetro, detectaría seguramente la oquedad que está en el subsuelo. La roca que está a un lado a lo mejor la detecto un poquito. Ahí se ve un poco en esa anomalía. Esto es debido, por supuesto, a las propiedades de densidad que yo le asigné a cada una de esas áreas. Igualmente, podemos tomar datos magnéticos y lo que veríamos es una respuesta a lo mejor más intensa para el otro objeto que está ahí. A lo mejor el túnel que está ahí no lo vamos a detectar. Y todo eso otra vez gracias a las propiedades magnéticas que le asignamos en este ejemplo sintético a cada una de las regiones del subsuelo. Yendo un poco más lejos en la geofísica, bueno, ahí también simulamos datos de resistividad en corriente directa, poniendo varios sondeos asociados a una distribución de resistividad. A cada una de esas unidades se le dio una resistividad característica. Hasta aquí ya tenemos tres tipos de datos geofísicos. Y la pregunta ahí final en todo esto es, bueno, ¿y qué pasa si yo tengo algo que no es geofísica? ¿Me puede servir de algo en todo este esquema de la inversión conjunta? Bueno, el siguiente ejemplo sería, pues ¿qué pasaría si yo paso aquí con mi compañero geólogo, que él sí distingue las rocas, yo las veo y realmente no las distingo hasta que no les doy toques eléctricos, entonces ya más o menos puede inferir qué es. Entonces él me dice, pues tú caminas por ahí y yo veo pura arena. Entonces yo digo que aquí abajo hay pura arena, a menos que alguien me diga lo contrario. Bueno, vamos a suponer que hay dos pozos, mañosamente, porque los pozos atraviesan las dos heterogeneidades que yo puse en mi modelo y digo, bueno, un pozos atraviesa una oquedad y el otro pozos atraviesa el pequeño fragmento de roca que está en el área. Bueno, estas son características cualitativas. Para que entre en el esquema de inversión yo las tengo que traducir en valores cuantitativos. En este caso lo hago a través de asignando un valor que le llamo tipo litológico o litotipo y voy a decir, bueno, si es el medio de la arena que está alrededor le voy a poner un valor de cero, si es el tipo de guaco que viste en el pozo le pongo un valor de litotipo de menos uno y si es el otro le pongo un valor de más uno. Esto simplemente para darle valores. Y para complementar el esquema de inversión, lo que yo hago es suponer que, bueno, puede haber un cierto nivel de incertidumbre en la determinación de tu valor de litotipo y esto un poco simulando lo que nosotros tendríamos en registros de pozos. Es decir, si ustedes tienen registros de pozos, no es un valor constante, es un valor que va variando según las heterogeneidades locales que se vayan topando. Entonces, pues digamos que simula un poco lo que es un registro de pozos. La característica de esto es que no hay física detrás de eso, son simplemente valores. Con todo esto tenemos cuatro tipos de datos. Tres geofísicos y un dato que le podemos llamar geológico o de registro de pozos, como le queramos llamar. Y queremos inferir cuatro valores numéricos, resistividad, densidad, magnetización y el litotipo que planteamos. Y esto es lo que se obtiene. Las imágenes de arriba, todo el rincón de arriba son los modelos sintéticos pintados con los colores que quisen. Y si nosotros hiciéramos una inversión y tuviéramos toda la suerte del mundo, entonces eso es lo que deberíamos encontrar. Los modelos que vienen abajo es lo que encontramos con diferentes experimentos de inversión. El segundo renglón son los modelos que se encuentran con inversión separada para cada uno de los modelos de arriba. Lo que vemos, por ejemplo, es que el modelo gravimétrico pues sí detecta que hay una falta de masa en algún lugar ahí abajo. No sabe exactamente dónde en cuanto a profundidad, pero sabe lateralmente dónde está confinada. Magnetización sucede algo similar. Resistividad tiene un poco más de suerte gracias a la posibilidad que tenemos de energizar el suelo de diferentes formas. Y estas curvas en los litotipos es básicamente una extrapolación. A partir de lo que ustedes tienen en los pozos, lo más que podemos asumir es que las rocas siguen hacia los lados hasta que alguien nos diga lo contrario. Entonces, por eso se distribuye simétricamente alrededor de los pozos, mis inferencias. La imagen de abajo, el tercer renglón es la inversión obtenida con puros datos geofísicos, inversión conjunta. Y lo que vemos es que, bueno, los datos gravimétricos y magnéticos se beneficiaron bastante con la distribución que se pudo distinguir con los datos de resistividad. Y el dato de resistividad, o el modelo de resistividad, perdón, también sufrieron o se acomodaron de una manera mejor en algunos sitios. Por ejemplo, la localización horizontal de la heterogeneidad conductora que tenemos aquí se centró más en este modelo de este lado. Los modelos de abajo son los que resultan de la inversión conjunta incluyendo los datos de los pozos. Y en este caso lo que tenemos es de que, bueno, los modelos aquí se siguen pareciendo entre sí, siguen coincidiendo con la posición estructural de las heterogeneidades. Y lo característico de esto es que la extrapolación que se hace de los mitotipos es un poco más inteligente, porque ahora no solo está diciendo vamos a distribuirnos hacia ambos lados, sino que ahora vamos a ver qué nos dicen los geofísicos y para allá nos vamos, ¿no? Entonces, en este caso, aunque el pozo tocó esta oquedad en un lado, bueno, es fácil inferir que realmente la oquedad se distribuye más hacia el lado izquierdo que hacia el lado derecho. Hacer este tipo de análisis con múltiples datos geofísicos empieza a hacerse algo complicado. Si yo llego, me siento aquí con mis compañeros, escribo luego y les digo, mira, aquí tengo siete modelos, vamos a interpretarlos. Entonces, la primera impresión es, híjole, ¿no? Pues ahí dime ya cuando te decidas y me lo traduzcas en roca, ¿no? Porque entonces ahí sí ya no voy a poder llegar muy lejos. Bueno, tratando de llegar un poco más lejos en esto, vamos a importar un poco de tecnología, en este caso nuestros colegas de percepción remota, y la intención es, pues, hacer un poco de uso de nuestras capacidades de detección naturales que tenemos de nuestro alrededor, en este caso de nuestro sentido visual. Y lo que hago es asignar bandas del espectro electromagnético, al igual como lo hacemos en las imágenes del satélite. Cada una de estas secciones del subsuelo se puede analizar como si fuera una de estas imágenes espectrales, y le puedo asignar una banda del espectro. En este caso, por ejemplo, tengo en rojo resistividad, en verde la densidad, azul magnetización, y los litotipos los estoy describiendo exclusivamente a través de contornos. En este caso el contorno que estoy poniendo, mañosamente es el de la mitad entre el más uno y el cero, y el menos uno y el cero, simplemente para tratar de encasillar la estructura del subsuelo. Si yo los fundo, todas esas imágenes en una sola, nuestros ojos se encargan de hacer el trabajo difícil, y lo resumen en una sola imagen a través de nuestra percepción de colores, que es la imagen que tenemos en el centro. ¿Qué significa esto? Significa que si nosotros tenemos toda la suerte del mundo, lo que debemos de estimar con nuestros datos geofísicos es el modelo que está ahí en el centro. ¿Y qué es lo que obtenemos? Ahora sí las cursos son mucho más fáciles de leer. La imagen de la izquierda es la imagen de prueba, la imagen que sigue a la derecha es la inversión separada de todos los datos, y lo que vemos es que, pues sí, se observan algunas cosas en el suelo, algunas coinciden, veo la heterogeneidad que está pintada de color azul, no está en el lugar donde debe estar, pero bueno, por ahí está, y al menos es azul. La roja, pues no se ve tan roja, se ve anaranjada, pero por ahí está donde tiene que estar la heterogeneidad. Aparecen algunos rasgos extraños, por ejemplo este negro, que en la imagen original no lo teníamos, que es el resultado de las diferencias en la resolución de cada método de manera individual. O sea, es como si hubiéramos una imagen desenfocada. Con un ojo ves bien, con el otro no ves bien, entonces no puedes restituir una imagen completa. En la inversión conjunta de datos geofísicos, bueno, ya los colores se estudian en su posición original, lo cual es algo de lo que esperábamos. El color rojo se parece mucho más al color rojo de la imagen original. Y bueno, en los datos de pozos, los contornos siguen distribuyéndose simétricamente alrededor de los pozos. Ya en la inversión múltiple, ahora sí tenemos las imágenes con los colores mucho más cercanos al de la imagen de prueba y ubicados en el lugar que nosotros esperamos en el subsuelo. Bueno, ya con esto pasamos a la parte de los ejemplos de campo. Bueno, la mayoría de estos análisis van a ser a través de estas imágenes espectrales. Y bueno, aquí la ventaja de estos ejemplos de campo es de que, bueno, es nuestro último sitio de prueba. Es decir, tú puedes hacer un modelo sintético, mañosamente, donde tu estructura siempre coincida. ¿Por qué? Porque yo dije que nomás había tres heterogeneidades. Y pues eso favorece mi teoría. ¿Por qué? Porque mi teoría asume de que los gradientes cambian en el mismo lugar. Mi modelo lo hace. Pero en la vida real a lo mejor no sucede así. Bueno, afortunadamente, y ya después de varios años de trabajo, pues hemos recopilado bastantes ejemplos de campo. Y aquí les voy a presentar tres de ellos. Escojo tres escenarios diferentes, los tres con aplicaciones prácticas. Un ejemplo de estudios superficiales es este perfil. Es más o menos un perfil de unos 300 metros de longitud. Y es un trabajo de estudio de deslaves en unas tuberías en ductos de Pemex. Y, bueno, en este trabajo nos tocó hacer, bueno, aquí en este perfil, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una ladera con una pendiente formidable, como lo pueden ver en la imagen. De un lado tenemos aflorando conglomerados. En la parte baja de la ladera tenemos esquistos con sus suelos residuales asociados. La intención aquí es, bueno, hacer mediciones geofísicas. Y en nuestro caso es, primero hicimos perfiles de refracción sísmica. Y, este, pusimos varios puntos de tiro. Y nuestros geófonos separados, si mal no recuerdo, cada dos metros. Y, bueno, con esos datos nosotros podemos inferir la velocidad sísmica de las rocas. En este caso, con la imagen que está allá abajo. El color negro, pues, representa una alta velocidad sísmica. El verde, entre más claro, es más baja velocidad sísmica. En esa imagen lo que podemos ver es el basamento. Que es realmente lo que en la mayoría de los trabajos de refracción sísmica andamos determinando. Un basamento rocoso y arriba los sedimentos. ¿Dónde están los conglomerados? Bueno, a ver, espérame tantito, déjame ahí con más detalle mis valores y después te platico, ¿no? En la mayor parte de este perfil también hicimos sondeos eléctricos. Y, en este caso, el área común es el área que se va a refinar en esta imagen. Esperemos que se alcance a notar. Y ahí la tenemos, ¿no? Ahí ya le estamos agregando, en la banda roja del espectro, los valores de resistividad. Y ahí ya vemos que la parte que originalmente se veía como verde, esta parte de aquí arriba, ahora ya tenemos colores verdosos en esta área, colores un poco más amarillos o ocres en esta área. Esta área de este lado es donde están exactamente los conglomerados aflorando. Y acá es donde teníamos el verde, este es donde teníamos el suelo residual. Entonces estamos empezando a distinguir, no solamente que existe un basamento, sino que también estamos empezando a distinguir los diferentes materiales en la superficie. Por supuesto, aquí otra vez ya estoy haciendo inferencias geológicas. Esta tarea nos la encomendaron en diferentes áreas ahí en el país. Y son perfiles chiquitos, sí, pero bueno, los hicimos. Y en las tres aplicamos las mismas técnicas con los mismos espaciados, tanto en resistividad como en sísmica. Y con los resultados podemos generar estas tres imágenes en tres escenarios completamente diferentes. Depósitos aluviales en las orillas de un río. En un complejo sedimentario, que es el que les mostré hace rato. Y en un complejo volcánico. Características que vemos, bueno, los colores son exactamente los mismos. Es decir, podemos comparar las imágenes uno a uno. Y hay características que resaltan inmediatamente. Por ejemplo, materiales conductores y con muy baja velocidad sísmica, son los que estamos viendo en amarillo. Y están coincidiendo exactamente con las áreas donde tenemos las zonas arcillosas que absorben la humedad y que son un poco consolidadas. Las zonas verdes son aquellas que dejan pasar fácilmente el agua y por lo tanto son más resistivas. Y están relacionadas con depósitos de granulometría más grande. Y bueno, entonces, lo que vemos en estas imágenes es que podemos empezar a atravesar inferencias y que esas inferencias se pueden trasladar de una región a la otra. Un segundo escenario. Este segundo escenario es un estudio minero y este me tocó hacerlo ahí en Australia. De las cosas que tienen en Australia, pues es un terreno extenso de rocas precámbricas, donde caminas 500 de kilómetros y lo único que vas a ver es un suelo rojo. Ese suelo rojo es terrible, es de las cosas que impiden que tengas estudios de geología superficial. Y bueno, la intención aquí es, dado que la geología en la superficie es muy mala, pues ¿qué podemos saber con la geofísica? Afortunadamente, las australianas se dieron cuenta de eso mucho tiempo antes y han hecho levantamientos geofísicos históricamente y han recopilado toda esa información. Yo, como nueva persona ahí en Australia, pues primero tuve que engancharme y tratar de ver qué es lo que quieren descifrar aquí estas personas. Y bueno, Australia es una zona cratónica y bueno, pues la idea tenía de lo que era un cratón, nomás sabía que son rocas muy viejas y lo primero que me dicen, bueno, vas a trabajar en un área donde están las zonas de los cinturones de Greenstone y bueno, pues a ver qué son los cinturones de Greenstone, vamos al Google Search y a ver, muéstame una imagen de un Greenstone. Y lo que te presenta es esa imagen. Si ustedes le dan Greenstone Bells y le ponen Google Search, pues va a salir eso. Que es una ilustración de lo complejo que está el área, ¿no? Son rocas sedimentarias, egnias, plegadas, metamorfizadas, muy antiguas y después intursionadas. Todo eso volcado, plegado, etc. Entonces, es de los escenarios más terribles. Bueno, es por darle un nombre, ¿no? Y lo peor es que la geología arriba, pues no nos dice mucho. Bueno, como les decían los australianos, ya se dieron cuenta de esto hace mucho tiempo y se han dedicado a barrer con datos geofísicos, especialmente datos potenciales. Todo el territorio está cubierto con datos gravimétricos y datos magnéticos y tener acceso a esos datos es tan fácil como ir a la página de Just Dance Australia y decirle, dame esta región y te los baja. Entonces, tú tienes la capacidad de acceder a esos datos y hacer con ellos lo que quieras. En este caso, bueno, hicimos esa tarea. Accedimos a los datos y vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Tomamos un perfil de datos magnéticos y datos gravimétricos. Este perfil grueso que tenemos aquí. Y, bueno, lo que observamos es una anomalía magnética con anomalías de muy alta resolución asociada con las rocas magnéticas que están cerca de la superficie y tenemos anomalías gravimétricas mucho más suaves. Escenario típico para aquellos que hacemos modelado de datos potenciales. Y, bueno, ahora la pregunta es estos dos perfiles se ven muy diferentes. En uno veo cosas muy superficiales. Digo, pues va a ser cubiertas de suelo residual y en otro veo cosas más profundas. Si hago inversión separada de estos datos obtengo esas dos imágenes de ahí. Densidad y magnetización. Magnetización. Es feliz diciendo, bueno, tu capa de suelo residual es suficiente para justificar tus anomalías. La densidad, bueno, ves algunas heterogeneidades profundas en la corteza. Fundo esas dos imágenes como una imagen inicio espectral y obtengo la imagen de abajo. Ahí puedo ver varias estructuras que tienen cierta coherencia pero otras no lo tienen tanto. Hago la inversión conjunta de esos datos. Obtengo dos imágenes que tienen una similitud estructural y con ellas construyo la imagen espectral que está hasta abajo. Se puede ver la coherencia o la consistencia de las estructuras en la imagen inferior. Y, bueno, lo que podemos leer de esa imagen es si los colores cambian es porque cambian las características de las rocas. En este caso hicimos una correlación con las principales fallas que se han medido en el área. Son las que están escritas arriba y es bastante sorprendente la coincidencia. Los valores o los colores, perdón, están asociados a dos propiedades físicas de densidad y magnetización y, por lo tanto, caracterizan mucho mejor los tipos de materiales. Amarillos son los intrusivos, negros son los cinturones de gristón magnéticos y, bueno, así podemos ir haciendo nuestras deducciones. Esto lo podemos aplicar en modelos tridimensionales y, en este caso, todavía no tengo un modelo de inversión conjunta en 3D, entonces lo hago a través de perfiles. Lo sorprendente de esto es que los perfiles tienden a ser coincidentes entre sí, a pesar de que la inversión de cada perfil es totalmente independiente de los vecinos. Esto para mí es una representación geofísica de un gristón, la de arriba es una caricatura, sin hacer menos precios, pero lo interesante de abajo es que salieron simplemente los datos geofísicos, todavía no entra la geología. Afortunadamente, nuestras imágenes espectrales coinciden bastante bien con la geología superficial y también coinciden, en este caso, esta es una sección sísmica de las pocas que se han atrevido a realizar en rocas cristalinas, la ubicamos en el área y pues realmente coincide si es que esto avanza, ahí está, en gran manera con las estructuras que detectamos con las imágenes definidas de métodos potenciales. Con la sísmica podemos hacer muchas más cosas, la sísmica tiene sus propios problemas, los patrilleros se han dado cuenta de eso desde hace algo de tiempo, problemas para detectar cosas muy profundas debajo de capas de sal, debajo de los basamentos, mentos ignios, problemas para definir que existe dentro de los estratos, los estratos los ven pero no ven que es lo que hay dentro de los estratos. Nuevamente, la intención es utilizar otro tipo de datos geofísicos ahí. Y, bueno, no sé, nos queda todavía tiempo, un rato, le sigo ahí. Bueno, la historia aquí estaba interesante, hacemos la inversión de cuatro tipos de datos y para resumirle ahí, esto es lo que resulta. Inversión separada a la derecha, perdón, a la izquierda, inversión conjunta a la derecha. Definimos zonas litológicas bien características con cuatro propiedades físicas, mucho más definidas, concentradas y a partir de esas podemos hacer deducciones geofísicas más detalladas. Lamentablemente me extendí un poco en esta plática, sorprendentemente calza muy bien con la sección sísmica porque fue diseñada para calzar lo más posible esa sección sísmica y las conclusiones es que, bueno, este tipo de inversión sí es útil para hacer imágenes con múltiples datos geofísicos, es una estrategia para hacer un análisis integral de datos y se puede aplicar a diferentes escenarios geológicos. Finalmente el último mensaje es que, bueno, yo siempre había pensado de que mucho tiempo fuimos felices viendo televisiones blanco y negro y no pasaba nada, ahora tenemos televisiones a color, pues creo que estamos llegando al tiempo en que la geofísica debe de pasar o trascender de la geofísica típica blanco y negro donde vemos una propiedad a realmente lo que sería una geofísica color completa.